¡Hola! Les saluda con mucho gusto el Osito Sías y les doy la bienvenida a nuestra sección Desde la distancia contando con mis amigas Hoy me toca presentar a mi cuate Cuentacuentos Quien nos regala una historia popular de Monopolia Perdón Osías, pero creo que es Mongolia Por cierto amiguitos, Mongolia es un país soberano sin acceso al mar Situado entre las regiones de Asia Oriental y Asia Central Limita con Rusia al norte y con China al sur Su capital es Ulaanbaatar ¿Ya? Perdón Osías No, gracias nenita, gracias Gracias, pero esta no es clase de geografía Por favor, abandona el set Es mi momento Perdón Osito, no, 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 es que ya estuvo suave Ya, abandona el set, ahora mismo Perdón Osito, no fue mi intención molestarte yo solo quise contar un poco sobre los lugares de la historia yo solo quise ya, ya, ya no llores, nenito no, no resisto a ver llorar a nadie ya está bien ya, cálmate, cálmate ya, 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 ya anda, acaba tú no pasa nada mira, Dios lo siente a veces, amiguitos una que otra lagrimita ayuda adelante, Mario Iván con el cuento de la princesa llorona que lo disfruten a continuación tengo para ustedes un cuento popular de Mongolia que se titula la princesa la princesa llorona cuentan de un emperador de los turcos otomanos que ejercía una extrema violencia sobre sus súbditos agobiándolos con innumerables impuestos las cosechas las cosechas las propiedades las fortunas aún de los más altos personajes de la corte se veían diezmadas en grandes cantidades a causa de las abusivas recaudaciones de aquel soberano como era de esperar al cabo de un tiempo comenzó a ver mucha gente descontenta y se escucharon las primeras palabras públicas de rebeldía el emperador advertido al oírlas se puso a pensar a pensar y a pensar en cómo haría para mantener los enormes impuestos sin que se desatara una rebelión entonces tuvo una idea muy astuta una mañana el pregonero se plantó en medio de la plaza del palacio y después de convocar con la trompeta a todos los súbditos leyó el nuevo edicto imperial el emperador eximirá de impuestos a aquel príncipe que haga cesar el permanente llanto que brota de los ojos de su desdichada hija la princesa Yaritzia quien perdió a su amado varios príncipes acudieron a realizar la prueba y no sólo de los alrededores sino que llegaron hasta de la china todos llegaron ante la presencia de Yaritzia siempre sentada en la misma butaca así inmóvil y llorona unos contaron chistes la verdad muy ocurrentes otros llevaron a cabo los más prodigiosos juegos y malabares hubo quienes cantaron durante horas composiciones populares de ritmo alegre chusco otros imitaron a los animales más ridículos como la foca y el mono cuando se quita los piojos pero ninguno de ellos logró que la princesa Yaritzia dejara de llorar después de algún tiempo el emperador ya podía estar más tranquilo pues nadie había sido capaz de cumplir el reto y por lo tanto él podía seguir explotando a la población en esas se presentó un príncipe un príncipe mongol de muy buena planta ojos vivaces y sonrisa un poco socarrona solicitó entonces ver a la princesa Yaritzia y ante ella lo conlojero la joven permanecía en su posición habitual así en carizdad con las manos cruzadas sobre la falda y ríos y ríos de lágrimas que corrían desde sus párpados cerrados el príncipe ni siquiera se dignó saludarla algo estaba mal con un pesadísimo mazo de plomo que llevaba en la cintura de pronto le asestó un terrible golpe en plena cara el rey palidizó los guardias dieron un paso adelante algunas damas de compañía de la princesa se desmayaron pero entonces advirtieron que de la cara de la muchacha quien del golpe había caído a la tierra no salía sangre ni nada que hiciera pensar en un ser humano por lo contrario asomaban por su cabeza tres o cuatro resortes resortes con un grueso eje de cobre y unos complicados engranajes de ruedecillas el emperador se sonrojó lo habían descubierto la princesa llorona no era su hija sino una muñeca dotada de mecanismos artificiales una bella y complicada autómata y es que la verdadera princesa de Aritzia se había fugado furtivamente con el jardinero del palacio años antes y el viejo emperador invadido por la pena y la tristeza había querido suplirla por una muñeca que llorara las lágrimas que él nunca lloró y colorín colorado colorín que ahora entona aquí acaba el cuento de la princesa llorona soy Mario Iván Martínez gracias hasta la próxima chau